tengo que limpiar el polvo también mi amor pero mira yo limpie ya ahora limpiando el polvo el que está pasando algo raro aquí yo te dije a ti que esa mujer siempre anda asustado con algo raro siempre que no podía traer esa mujer para acá entonces esa mujer tú le estás diciendo es a mi hermana a tu hermana mi hermanita es un alma de dios es una excelente hermana mira esa viene de viaje me trae dulce me trae chocolate mira toda la ropa que te ha traído pero tú no sabías ahora se ha metido a senadora ¿qué? ¿a senadora? es equivoco, mi hermana no es senadora no pero no es político ¿y entonces? que anda por todos los vecinos ahí cenando ¿qué? por todos los vecinos se meten ahí a cenar de verdad ¿mi hermana? ¡sí! 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 CC por Antarctica Films Argentina